Hasta la intendencia del Bio Bio llegó una caravana de taxistas de Concepción quienes protestaron contra Uber y Cadify. Cerca de 45 automóviles salieron durante esta mañana del Casino Marina del Sol, recorrieron calle Paikaví, Avenida O'Higgins y llegaron a la intendencia del Bio Bio para entregar una carta con sus requerimientos.